Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad, deja like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy. Madre mía, se viene el lío con Laporta, pierde el Clásico, pierde la Liga, pierde Champions, pierde Copa, Supercopa, decir nada, plete, y ha hecho un comunicado por parte del Barcelona. Ayer hubo varias jugadas discutibles, pero entre todas hay una que resulta primordial, y que puede acarrear un cambio en el resultado del partido, me refiero al gol fantasma. El club entiende que se produjo un error a apreciación de la jugada, que pedimos todas las imágenes de la Real Federación Española de la Liga y que no lleguen cuanto antes, porque si se confirma que es gol, no descartamos pedir la repetición del partido. Esto no es broma, esto lo ha dicho Laporta, no es broma, repito, no es broma, está pidiendo a lo mejor una repetición de partido. Pero, este señor, que fue el que Laporta, que fue el que votó a Tebas, que fuera presidente, el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao fueron los únicos que no votaron a que no, pues este señor, sabiendo a quién votaba a Tebas, sabiendo quién iba a poner el gol fantasma, la tecnología lo votó, y ahora se queja, y que quiere ver si es gol, y si es gol, que se repita el partido entero. Este señor está, bueno, es el nivel medio culé del Barça, es que es un personaje, no hay más que decir. Ahora que quiere, intentar ganar la Liga, ha repitido un partido, una Liga que no va a ganar, de verdad, esta gente, y luego del caso de Negrera, se calla en la boca, y ahora quieren repetir un partido, es que de verdad, es un circo de equipo.